Estoy preocupado porque no se callan con nada. Saben que tienen que andar con cuidado, es por eso nada más. Pero no hacen nada más que esperar la decisión. Rizat y Azharán no se quedan en silencio. Pensé que le pondría presión a Kerim. Sabe que Kerim tiene un padre ahora. Sabe con lo que va a tener que vérsela si sigue con eso. Gracias. Por favor, Sammy, tienes que hacer algo. No quiero quedarme aquí de nuevo. Ya, está bien. No se informará hoy. Bueno, pero deberías buscar otro si no es seguro. Esta es la más acogedora. Y es una casa limpia al mismo tiempo. No hay de qué preocuparse. Llamé a la compañía telefónica. Harán un completo análisis retrospectivo. ¿Y sabrán que Erdogan y Selin y Azharán estuvieron allí esa noche? ¿Y por ende Bural también? Hay casos en los cuales un análisis retrospectivo influyó en la decisión del tribunal. Les pediremos que intervengan todos esos teléfonos. Eso significa que el juicio se extenderá una vez más. Pero vale la pena intentarlo. Si rastrean los teléfonos de Selin y Erdogan y descubren que ellos estuvieron en la escena del crimen, de seguro ganaremos el caso. Eso es bueno. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Qué pasa? Ven, ven, ven. Necesito tu ayuda. Ven, ayúdame. ¿Qué sucede? Eh, quiero vaciar la habitación de trabajo antes de que salgamos. ¿En serio? Estábamos tratando algo importante. Aún podemos hablar de negocios. ¿Por qué no hacemos las dos cosas? ¿Por qué quieres vaciarla? Mira, quiero dejarla limpia. Quiero que esta habitación sea una habitación agradable. ¿Por qué quieres cambiar tu habitación para que esté libre de tristeza? No lo hago solo por mí. Quiero que esta habitación esté completamente perfecta para Evenine. Espera. Ayúdame, por favor. Eso es. No te dejaré que vuelvas a engañar a tu tío Montaz hoy. Vamos, papá. Lo siento. Hoy iremos a caminar juntos. ¿Ya se van? Iré arriba a cepillarme los dientes primero. Tráeme mi abrigo, hija. Yo lo traigo. No puedo evitar que ella tenga tanta curiosidad. Se enterará tarde o temprano. ¿Puedes pedir un taxi, por favor? Ni tampoco puedo adivinar su reacción. Estoy desesperado. Llegó el taxi, señorita. Muchas gracias. Gracias. Señorita, señorita. Se desmayó. Traigan agua. Trae agua. Rápido. Tío Montaz, ¿quién es Razad Yazarán? No sé. Pregúntale a tu padre. Pero mi papá no me lo quiere decir. Es porque no necesitas saberlo. Date prisa. Traje Colonia. Frótale las muñecas. Está despertando. Dele espacio. Dejen que respire. Muy bien. Que tengan un buen día. ¿Está bien? Por favor, cálmese. Señorita, ¿quiere que llamemos al doctor? No, 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 gracias. Se desmayó. ¿Está enferma? No, no estoy enferma. Se lo agradezco. No se levante. Descanse un poco. Tome más agua. Bueno, podemos irnos. Vamos. ¿Qué es eso? Alguien tiró un sobre por debajo de la puerta. Puede que él esté esperándolo. No sé qué pasó. Creo que me bajo la presión. ¿Cómo se siente ahora? Estoy mejor ahora. Gracias. Señorita. Lo siento, tengo los nervios de punta. ¿Segura que no quiere que llamemos al doctor? ¿Tomaste desayuno? ¿Quieres comer algo? Gracias, pero tengo que irme. Papá, ¿qué pasó? La señorita se desmayó. ¿En serio? Lo siento mucho. Mejor me voy. Muchas gracias. ¿Estará bien usted sola? Sí, claro. Gracias. Espero que se mejore. Buenos días. Ay, Dios. Nos preocupó mucho. Vamos. Vamos. Gracias. De nada. Señor. Gracias. ¿Y eso? Alguien lo deslizó por debajo de la puerta. Creo que es del hotel. ¿A dónde vamos, señorita? Etiler. ¿A dónde vamos? Iremos al lugar donde no quisiste ir ayer. ¿Qué es eso, papá? Lo averiguaremos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor. ¿Qué pasa? No. ¿Cómo? No. Gracias por ver el video.